¿Ya está grabando? ¿Vais a jugar, no? Muy fácil No podré cambiar, la dificultamos adelante Iniciar la patria con el... Puedes cambiarlo en cualquier momento Ah, vale, de puta madre Me está cargando Es que ese es un hueso o una mano huesuda, rara Brillo de la pantalla Deja que sea visible, pero a la izquierda no A ver, a mí me gusta con bastante brillo Por si acaso, sí Confirmar, confirmar Ah, tengo que poner mi fecha de verdad, mi cumpleaños Luego, el día de tu cumpleaños creo que te dan un regalo, ¿sabes? Un regalo, como si fuera un paquete de regalo El juego ¿Dónde está mi mes aquí? Cinco, mi día veintisiete ¿Eh? ¿Cómo lo has acertado, macho? ¿Es tu cumpleaños? Sí Eh... Se han observado mayores niveles de habilidad Tunes en las personas nacidas bajo algunas constelaciones como Cáncer, Pieces Cetus Y Gigas ¿Qué cabrón eres, no? Si todavía no he empezado a jugar Pero no sé qué juegué yo Y luego ya me decís si juego bien o no Hola, Jesús Hola, Fuego ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis? Oli, oli, oli Eh... ¿Ahorita también soy el primero? Sí, eres el primero, Fuego Te lleva los cincuenta Wids Eh... Vale, vamos a confirmar Vamos a darte los cincuenta Wids, Fuego Uy, ya empieza Lo que sí Un segundo, no Vamos a parar esto No lo puedo parar Hola, Isaac ¿Qué tal todo? No, no, es un muerto, está vivo Eh... sí, se está vivo Hoy estamos jugando con Con mi hermana y mi cuñado ¿Vale? A ver Ahí los tiene el Fuego La cuerda y el palo son dos de las... La cuerda se vea para traer lo bueno Y el palo para alejar lo que no nos gusta nada Fueron los primeros aliados que inventamos Donde había gente, estaba en la cuerda y el palo Extracto de en agua Ojo, va muy rápido Una vez se produjo una explosión Un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo Con la voz de David y todo Una vez se produjo una explosión Sí, sí Un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio De nada, Fuego a ti, gracias Una vez se produjo una explosión Un estallido que originó la vida que conocemos Y entonces llegó la siguiente No hay Esta es mala, no me la vas a pegar Venga ya Y tú lo que antes has hecho así Y te suenan los mocos ¿Y tú no tienes mocos? No Vaya Yo no Tú eres como la de los Lazy No, no me vas a pegar el catarro, eh No me jodas Que no, que no me lo vas a pegar Que no, que no me jodas Que no, que no me jodas Que no, que no No, que no No, que no Mira que bonita Llena Oye, que gráficos tiene este juego Me encanta Hay, bebé Tiene unos graficazos Impresionantes De hecho Voy a intentar echar la pantalla Más para allá Ahora que lo veáis mejor Ahí mejor Coraje como un favor Hola Alice, ¿qué tal? Y este es la misma voz Así es Darry El actor es Darry Este de aquí Y es Darry El actor Qué asco Si es mi hermana Tenía ganas de probar este juego Por cierto, ¿sale la categoría? ¿Este juego? No lo sé Alex, juego No puedes quitar tu cara de la pantalla Es que estropea un poco el juego Espera mierda, ¿no? No la voy a quitar Lo que sí voy a hacer Va a ser ponerla más transparente En cuanto pueda Ah, vale, Chachi Gracias, Alex Ahora te lo explicará todo De todas formas Es como un mundo post-apocalíptico ¿Vale? Hola Andrés ¿Qué tal todo? Yo quería beber mucho Ahora comemos la moto, ¿no? Creo que das casi la mayor parte del tiempo Sin la moto Y eres perfecto Esto, esto, esto Son unos bichos Estos son como invisibles Juegazo Tenía ganas de jugarlo Que vibra esto Que vibra Que vibra Eh, sí Y a las cabras Son cuervos No son cabras No Se ha caído la cabra No Se ha caído una cabra Hola, Anthony Son buenas Son cuervos ¿Qué te pasa? ¿Llubia hacia? ¿Llubia hacia? Que había los monstruos Los monstruos ¿Qué más? Mira, hacerlas que no los ves Que es lo que más sensación te da ¿Vale? Eh... Ese es mi cuñado Y mi hermana ¿Vale? Hola a todos Que quería que vieran el juego este Está guapísimo Yo todavía tengo unas ganas de probarlo ¿De tu novio? ¿Qué novio, Anthony? No, 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 no Van a jugar ellos Cuando jueguen ellos Sufriremos Que baje el juego No puedo bajar mucho el juego ¿Vale? Lo que sí que voy a hacer Es subirme el micro Eso sí Darme un segundo Que ya podemos parar ¿Vale? En teoría Voy a poner un momento La pantalla en azul A ver Eh... Ajustes Eh... Dispositivo No, me has dicho Que no lo querías Me has dicho Que no lo querías Si lo quiero es mío Eh... Ajustar Nivel de micrófono No me despegues 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 ¿Yo hago eso? Sí, ya Se me escucha doble Cuando hago eso Vale, a ver Ya estamos ¿Mejor? ¿Mejor así, Ares? Se ha caído la moto ¿La moto se ha caído? Sí Ah, vale Mira, a ver Llevar con la mano izquierda Llevar con la mano derecha Llevar a la espalda Vale, pues llevamos a la espalda ¿No? Para tener las manos ahí Targa A ver, targa para el encargo Entrega las drogas inteligentes ¿Eh? Ponía drogas inteligentes, ¿no? A ver Un segundo Adriana Joga tú mientras, ¿vale? Pues paso con mi hermana No, 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 no me pases No me pases Eh... Viene, viene Hola Hola Viene aquí por una Hola No, se haces en la condición de una isla Uy, por ahí sale algo No, me he pedido primero No, pero te has pedido primero porque ya no estaba Ya No, pues entonces eso no vale Estoy buscando cabras Aquí brilla algo ¿Esto qué es? Ah, no es nada No, no, no 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 No se puede echar para atrás A ver A ver Por donde vamos Por ahí arriba, sí ¿Y cómo se puede ir corriendo? A ver Vamos a investigar Salto Sí, vale A ver Por la izquierda Por la izquierda se podía A ver Por ahí dices Vamos a ver si podemos subir por ahí Yo lo veo un poco chungo A ver ¡Ole! ¡Uy! No Mantengo pulsado Tampoco A ver Ponía algo Ponía algo A la derecha A ver Que no Que no Estoy chupando roca No Toma crisis ¿Qué estás haciendo? No, pero es real que me toca Mira, ponía algo ¿Y tú vas a tener más tiempo para jugar que más algo más otro? ¿Me dejas un momento probar a ver qué coño hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué te ha puesto? Te tienes que ir allí A... ¿No ves ahí una cosa? ¿No ves el... Entrada? Sí, tenemos que ir ahí ¿Pero te ha puesto algo? En plan de... Tenemos que tener cuidado con los paquetes, ¿vale? Los paquetes nos pueden caer Y es una putada enorme Así que tener cuidado Ya sabes Ya sabes Cómo va el fuego Y todavía no ha jugado ¿Cómo que no se puede? Mira Si yo encuentro caminos aquí No, pero he visto vídeos Y he visto que es muy jodido Hay corrientes de agua En las corrientes de agua te puedes postear Subir sin parar Saltar Saltar Puedes ir saltando Vale, bien Ya hemos llegado Puedes esperar a la idea que... Escampe Escampe, vale Vale Y como es Daril Ahora va a hacer un fuego Seguro Seguro Y va a cazar una ardilla Y dice La lluvia es mala Para los paquetes también Ah, vale Claro, porque imagino que es lluvia ácida, ¿no? O radiactiva Algo de eso Será Lluvia chunga Porque hay un pájaro muerto ahí En nuestros pies Y dice No, ahora te lo explican Ah, vale, vale Vale, gracias Andrés Ese ya se ha pasado un poco Andrés no se lo ha podido pasar entero Pero lo habrá visto O habrá jugado Toma, nada Tenía manitas en la espalda, ¿eh? Vete probando Me deja jugar Me deja jugar a mí ahora Cuando no hace nada el bicho, ¿sabes? Pero que se te vea Pero que se te vea Que si no te da cutre Estoy yo aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? Hola a todos, ¿eh? ¿Qué haces con mi sudadera? Porque tenía frío Queda mejor que pijama Pero si no se te ve El mando vibra Está pasando algo, seguro Porque te ha caído una gota de lluvia Uy, se te ha puesto la piel de mañana Eso es porque tengo frío Es que hace frío ¿Qué quieres? Tú, tú no mires, ¿eh? Ala, ala, ala Los bichos, los bichos Que tienen manos en los pies Y pies en las manos, seguro Ya te digo Ah, ya entiendo Se quita la ropa Para estar frío Porque a lo mejor Porque a lo mejor Los bichos Tienen desodotérmico Que se hace ver Las cosas calientes No, te mirarán mejor, ¿no? No, claro Pero no para así ¿Pero yo no sé qué? Te la cuela Las que llevas en la mochila Ah, lleva drogas en la mochila Hostia, qué sucio Y mata todo cuando... ¿Os habéis fijado ¿Os habéis fijado Que mata las plantas Al alrededor? No A lo mejor era un bicho más pequeño ¿Y os habéis dado cuenta Que primero plantan la palma Y luego le salen las uñas? Como si las estirara ¿Y por qué razón Si el suelo está seco Cada vez que plantan las manos Sale agua? Porque será viscosete ¿Pero qué dices? Si fuera viscoso Saldría gelatina Estoy aquí Quita que me estropean la visión Para los que no nos hayáis visto nunca A su hermana y a mí Nos gusta putearla Si no, no seríamos nosotros Es más divertido así ¿A que sí, Christy? Medicina ¿Por qué lloran? Me la han quitado Dice, perdón para putear Ya estoy yo, ¿eh? ¿Quién? Alex Montero ¿Quién es Alex Montero? A que te puteo yo Y yo soy su cuñado Así que ponte a la cola otra vez Me pedí primer Hace 27 años Según ¿Quién se lo ha agarrado? ¿Quién se lo ha agarrado? Nivel 2 entonces ¿Qué haces aquí? Intentar no mojarme Igual que tú El declive ha parado Me llamo Fragile Sé, he oído hablar de ti Ah, 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 sí Sam Porter Bridges Tu hermana El hombre que reparte Claro que reparte ¿Han visto los brazos? Hostias con los panes Que no te fijes en eso Si eso es todo de mentira Está todo hecho por ordenador Usaditos ¿Quieres? Mmm, sí Qué hambre tengo Delicioso Es crujientito Viscoso Pero sabroso Ya está de dos gusanitas Alguna gente Y además Tampoco queda mucho de mí Me mojé casi entera Es como ácido No te puedo ayudar con eso Te va a robar la droga No es ácido No es ácido ¿Y qué es, Andrés? Buen simulador de repartidor interciso Hola, Damauchi Quita, coño Que no veo No, es que estás en medio De toda la tele Qué paraguas más chulo, ¿no? Sí Ten cuidado Esas cosas Volverán pronto ¿Cómo anda? Hola, Neo Oye, pues esa también tiene un buen culo, ¿eh? Es el traje Ya, ya, es el traje Y lo que hay debajo Es lo que se lo hace Vamos, pero para más al panes Está muy bueno, Andrés Ah, ¿tú no estás viendo al Daryl Que lo has visto sin camiseta y todo? Pues yo veo a la del culo bonito El declive acelera todo lo que toca Si fuera yo el Daryl ahí Él no puede llevárselo todo El pasado no desaparece Hasta pronto Sam Porter Bridge Dice, ¿cómo miró a tu hermana A su novio cuando dijo eso? Sí, no me ha pegado Porque estáis vosotros todos delante viéndolo Si no No me quito la camiseta como el Daryl Porque veríais todas las marcas Tengo el cuerpo morado Soy muy gracioso los tres bits, Isaac Gracias, Isaac Gracias Perdón Pero, pero, perdón Eso no se dice delante de tu pareja Vasca de Alex Montero ¿Quién es Alex Montero? Eso hay que decirlo ahora que hay testigos No te jodes, soy un hombre maltratado Cuando no lo puedo Escucha que pone comer Y en parte, cállate Lee Déjame leer Comer algo, ¿dónde? ¿Dónde hay que comer algo? Es que no lees Porque estás tú en medio de la pantalla, Cris No, perdona No, perdona Dar al círculo o algo así Círculo, descansar Anda Anda Sí, Yamaguchi Tiene pinta de estar muy bien A ver Masaje de hombros Cuadrado Sácate la polla de la boca Digo, el pene Levanta Pero gira la cámara Para que se le vea a él, ¿no? Que no, gira, Cris Vale Con pesadilla Tomar aliento Tomar aliento ¿Para qué quiero tomar aliento? Prueba, prueba a hacer cosas Porque pone algo de comer Saltar El cuadrado El triángulo Uy, ¿qué es eso? A ver Qué guapo Vuelve a hacer eso, tío ¿Qué es eso de ahí? Tus huellas, ¿ves? ¿Y las X esas qué son? Como puntos de donde puedes apoyarte, creo Como un camino o algo de eso Donde puedes apoyarte Pero tenemos que ir a... Tenemos que ir allí enfrente, ¿no? La cosita está guapa Este no lo gana Un poco que le cabe Cuidado con la carna, ¿eh? Pero entonces no puedes ir corriendo Tienes mucho cuidado Es un poco para ir tranqui La cosita no me gusta Me recuerda a la de... No, no, no ¿Por qué no lo vamos a hacer? No, Cris, es similar No A ver Y si hay que llegar a donde iré Lo he perdido Tú escanea Vale ¿Habrá que bajar e ir por abajo? Sí, puede ser que vayan por ahí A ver, tú Ve despacito Ve despacito Ve despacito Ve despacito ¿Para qué? No sé Es que Cris Que eso va muy deprisa Que te calles, coño Lee tú por mí Pues sí No puedo Seguro que es el de antes Que me ha caído con la idea Ponía algo Antes ha puesto algo Cuando me ha acercado a él No, queda cuando ha traído Está muerto Las corrientes de agua Salte para afuera Y mira a ver si puede Si contigo allá Las corrientes de agua Te llevan Dale el R1 Que al extrañar No, el R1 El R1 No, el R1 No, el R1 Gracias. 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 No, les quiero mucho, yo adoro a mi hermana, eh. Adoro a mi hermana. Es muy payasa, lo que pasa es que ahora mismo estoy con este juego que me está gustando mucho... Yo todo lo que pueda llevar a la espalda Prefiero llevarlo en la espalda, sinceramente Imagino que ya tenemos Vale, perdemos el equilibrio Vale, vale, vale A ver, si andamos A la izquierda Vale, tenemos que ir No, 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 quieto Tenemos que Descansar Vamos a ver Esto tiene que haber Una forma de quitárselo Para poder volver a quitárselo Levántate Así no es Porque si no vamos a ir perdiendo el equilibrio Por como están colocadas las cajas Sí Deberíamos llevar alguna en la mano O algo Pero es que claro, también Utilizamos El agarrarnos ¿Vale? Para poder Tener equilibrio Entonces Deja la carga Y aligera Soltar carga de la espalda Vale Vale, vale Bien, 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 bien Vamos a por las grandes Que sería Esta Espalda Ahí, no sé si la queda un poco A ver Ahí, ahí, ahí vamos bien Ahí, a ver Ahí, ahí Vale Te las puedes colocar un poco Igualmente No sé yo si perderán mucho el equilibrio No, mejor ¿Podemos coger un coche de eso? Yo quiero un coche ¿Qué tal el ojo? De mí es la mejor De mí Pero también la has echado Toda en el ojo ¿Qué? Y es que se ha morido Y el de atrás Se le ha echado Toda presión En el ojo Uf Perdemos bastante el equilibrio Se le has echado Toda presión En el ojo Sí Podemos montarnos ¿O no? Y venga Que no puede ni con su alma Allá, el pobre Primero un pie Y pues bueno Primero un pie Y luego el otro Hola, Sara ¿Qué tal todo? Capetona En un simulador de taxi ¿Está trabajando Kojima? ¿En serio? ¿Activar terminal? Me están desesperando A mí no me jodas Coges agua Vete a la mierda Coges agua Y te vas a tomar por culo No, escúchame No Escúchame, no Escúchame, no Bueno, pues dame el vaso No, en serio, no Vale, dame el vaso Y dame un trago ¿Qué no? ¿Soy escrupulosa? ¿Soy fobo 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 ¿Cómo se dice? Ya ha sido sin querer No te enfades No, casi sin querer No hagas el tonto Que estamos en la cama De mi hermana Es verdad Amas, ¿qué? ¿Puedo me ver? Dice ¿Y por qué hay tanta gente? Esta es mi hermana Mi cuñado ¿Vale? Me tienen hasta los cojones Y es La familia de ella De Stranding Y es la familia Los dos jueces Se han metido Con una jeringuilla Presión Chorros En los ojos ¿Vale? Activar terminal Ah, vale Tengo que mantenerlo pulsado Vamos a poner La cámara suave ¿Vale? Un segundo Ajustes Vamos a poner Un poco más De transparencia Vale, mejor ¿Vale? Así vemos el fondo Perdonad Por el pantallazo negro Sara Este juego Es nuevo Ha salido Hace una Semanita y media O por ahí ¿Vale? Es del de The Walking Dead El Darry ¿Vale? Para que te suene más Es muy largo De explicar Es un juegazo De Hideo Kojima De The Metal Gear A ver Entregar Hacer entrega Entrega las cargas solicitadas Y la cara que han dejado Otras personas Sí, por favor Me estoy frustrando muchísimo A la emo Sí, eres como un repartidor ¿Vale? Pero está muy bien Tiene unas cinemáticas Impresionantes Y una cinemática Es una historia Que tiene que ser Bestial Escuchadme a mí un momento Estoy en directo ¿Vale? Si vais a hacer gilipollas Hablar un poco más bajo No, estamos hablando Vale Vale Pero sí Pero yo estoy en directo Por favor O sea Hay 16 personas Que están viendo Que quieren ver el juego Quieren Quieren disfrutarlo Hay 16 personas Viendo como me estáis tocando Los cojones De una forma impresionante Para un puto día Que os dejo Estar aquí ¿Sabes? No me jodáis Pero no haciendo este juego Pero no en este juego Bueno, pero estamos en otro Al final acabamos a hostias Directo de hostias familiares Eh... Va a salir perdiendo ella Entrega Perdón, a ver Puedo con los dos Es una egoísta Venga, anda Con esta mano Egoísta Entrega parcial Vale ¿Me queréis dejar leer un momento? Que no sé que todo cartera Me cago en todo lo cagable Nos tranquilizamos Vale A mí sí Si me le pega Yamaguchi El darle en este papel Me gusta ¿Cómo se llama? Dependiendo de cada Yamaguchi Yamaguchi Se llama No es el que inventó el Tamaguchi No, se llama Norman Redus ¿Redus? Es el moro No, Norman Redus Que está Yamaguchi Es el que está escribiendo Nora Mira, no lo sé Vacío Entrega parcial ¿Qué coño es esto? Entrega parcial Confirmación de no sé qué Vamos a entregar esto Vale Buen samaritano Trofeo Mi hermana es mayor Vete a la mierda Me saca seis años Dejadme un momento A la cinemática ¿Qué me ha tomado? La peli No, no es que sea En serio Calla un momento Por favor Esto sí, vale Sí, esa es la drogata Que pide la droga Yo en mi casa Ya me gusta Y no tengo Un respeto ¿De cuánto amor? Sí, esa era Reíros Reíros Porque yo Yo al final Vale Pero no me hagas daño Es normal Pero que tú a mí me has hecho daño Me has estuvo Las entregas Carga perdida Provisiones ¿Cómo que carga perdida? No, no, no Menos mal que mañana juegas este juego tranquila ¿Sabes? No, porque mañana Algo es a comer Ander, papá Dejarme Me dijo que es un perro Muerto Muerto Nos ha jodido Si achuchas Muerto No has puesto la categoría del juego No sale la categoría Del juego Me han dicho Sale la categoría O no sale la categoría No sale Y Alex Pero si me han dicho Que sí salió la categoría del juego Esperad un segundo Que la pongo Gracias por cierto Adamantium Porque la gente se va y viene Si son muy buenos Porque no A ver La gente quiere entrar A ver el juego No a ver a tres gilipollas Vale Para eso está ya YouTube La única gilipollas que hay Que eres tú No lo menciones a nosotros también Nosotros es que estamos aburridos Porque no nos dejamos Si 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 no nos dejamos Mira todo el rato Ahí en el estar ¿Qué están mirando? Si está jugando con el móvil No está haciendo caso A la... Que estoy intentando Poner la categoría Dejarme Que se escuche Ay que no me hagas daño Que no te estoy aquí Si me está dando Un número de puñetazos Normal No está la categoría Mira que se lo he dicho Me había dicho Si está la categoría Mentirosos Stranding Pero... Stranding No, no es un... Espérate Stranding aquí Vale Ya está A tope Ya está Stranding Actualizar la información Vale Muy bien Muy bien Eh... Que me perdió No salía Estar desesperada A mí Estoy desesperadísima Podemos jugar con... Dice A mí el juego me da igual Dice Yo entro a ver la pared esa Que tenéis ahí detrás Que me mola Es que están ellos dos Vale Entonces no quiero tampoco Eh... Ahora Sí Porque quiero estar desesperada ¿Sabes lo que puedes poner fumando? No ¿Cómo no voy a estar desesperada? Siguiente ¿Queréis dejar de...? ¿Queréis dejar mis dragones en paz? Por favor Me estás enganchando el pelo Estate quieto Mírale O sea No sos tan quietos Es horrible Dracarys A que le prendo fuego Te lo juro por favor Porque... Porque estés en mi habitación Y tengo mucho cuidado Con mi habitación Me vas a creer Como me quemes el pelo Te reviento De Dracarys Y con el... La madre que os parió Por favor Coño Darryl Es Darryl Alamantium Es Darryl De Walking Dead Este juego salía Hace una semana y media Vale Llevaba muchísimo tiempo Esperándolo Mucha gente Una barbaridad de tiempo De Hideo Kojima ¿Ves? Casting director Hideo Kojima Para que no sepáis quién es Es un puto amo Es el creador de Metal Gear También Vale ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! No te va el contacto Leí que tenías alguna fobia ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos que irnos Te lo explico de camino O sea O sea que Darryl Por mi cual quita sobrevive Mira Si te lo tragas Te quedas tranquilita Como los niños pequeños Toma No, gracias No quiero tus virus Meta la mierda No, ya lo he cambiado O sea, la guapetona Si no sale la categoría Vale Actualizar No estaba en cuarentena Estaba Sábata Se suicidó Madre mía Suerte que lo hemos encontrado Lo pusimos en hielo A saber cuándo se necrosará ¿Puedes fumar esto, por favor? Hay una incineradora al norte La ruta está enfestada de Ewe No puedes usar Ojalá pudiera Pero no hay tiempo Pues incinera aquí mismo Al pobre diablo Y emitir tantísimo quiralio Tan cerca de la ciudad Imposible Es mejor que Lo lograremos Solo necesitamos a alguien Como tú Con Dunes Dunes es como la habilidad Que tienen estos, ¿no? Como el Darryl De percibir a las criaturas Esa es el del nivel 2 Vale ¿Explotaremos? ¿Explotaremos? ¿Será sano? Vale Como apellido de Kojima a tope Eh, Sara Yo vivo con mi madre Pero mi hermana y mi cuñado Vienen casi Y mi sobrina Casi todos los finas de semana Esa me suena la chiquina Está durmiendo ya Contigo y con su ayuda Nos iremos anticipando A sus durmientos Tienen como un feto, ¿vale? Pero me quiero enterar de por qué Bueno, es que te conectas Al otro lado A mí también me pasa En marcha Menos mal Que me pudo ver Resumido Para enterarme Eh, ¿por qué será que nada más entrar en tu canal? Te digo decir Si te lo tragas entero Te lo dejas tranquila Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se nos miras Desde el principio Que lo entenderías Ya estoy Es lógico Que diga eso Bueno, Sara, guapetona Un besete Buenas noches Pero no te vayas Joder Si hasta podías visitar Otros países No, Gabi Está llena de su país No lo sabía No tiene Por favor Estamos jodidos Bien jodidos Y a los que tuvieron La suerte De sobrevivir Se los llevó En el declive Luego aparecieron Esos bichos Ya voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a pararlo Entender Que el sonido Sale por la tele ¿Vale? O sea No os podéis callar Callar Silencio total Las cinemáticas Es Camila Y no pilles chapapote Por favor Por favor O sea No pido mucho Porque es que al final Cierro el directo Y me cago en todo Y mañana lo hago Tranquila O sea Pero quiero jugarlo Con vosotros Entonces Vamos a ver Para ti ¿Quién te manda Hacer un directo Con nosotros Sabiendo como somos? Pues porque este juego Es un juegazo En serio Cuesta 70 pavos El juego Quiero jugarlo Tranquilamente Que voy a jugarlo Dos días Que no voy a jugarlo más Nos portamos bien Por favor Luego Hacer el gilipollas Pero cuando no Estén las cinemáticas ¿Vale? Yo haré el gilipollas Cuando me nazca Cuando tú me digas ¿Qué calles? Eh 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 Ya Callao Eh Callao Vale Voy a respetar la cinemática Pero te vas caga en el resto La gente empezó a trincherarse En las ciudades Y a poner a los portadores Como tú En un pedestal La leche Un arcoiris ¿Y qué pasa con los arcoiris? ¿Dónde está la incineradora? Es que va a la ventana Hay que acortar A través de los EV No, lo tengo Oído por la tele Eh Alex Para que no podemos Escuchar los tres No estamos los tres No, Alex Montero Alex tercero ¿Vale? Alex tercero Sí O sea No es a les uno Ni a los dos Que son estos tres Uy Estoy viendo Vale Aquí podemos mirar Vale, vale Vale El motor No Esos capuntos Nos tienen donde quería Sácanos de aquí Bueno El segundo Porque el tercero Ahora Tommy El minatis Tommy Tommy ¿Lo que le cuelgarás? No Nada Ha dicho Sam ¿Estás esperando? Pues no veo nada Sinceramente El bebé ¿El bebé de qué? Por favor No me estoy enterando De una mierda Me estáis poniéndome nerviosa A ver, por favor Pues algo está pasando Y no me estoy enterando Es una mierda Es una mierda Arriba Arriba A todos nos pueden gustar Ciertos tipos de juegos Ay, gracias por el follow José te loco José te loco Bienvenido Cangrejos Son cangrejos, sí Es un juego que Para gusto los colores Entonces Es un juego Que al 50% le gusta Y al 50% le va a aburrir Pero es un juegazo O sea Eso no quita una cosa Ni quita la otra Y dice Es un juego de Kojima Si lo entiendes Será la primera ¿Ves? José te lo entiende O sea A quien le guste Le va a encantar A quien no Le va a aburrir O sea Lo va a hacer Va a decir Pues vaya mierda Y a quien le guste Va a decir Hostia, juegazo Ya está O sea Es para gustos Sí, pero el principio Es verdad Que te enteras De cosas Y como tengo A mi hermana Y a mi cuñado Y pues No me estoy enterando Y me saliendo Mucha rabia ¿Quién quiere jugar? A ver ¿Jugáis alguno De los dos Y os quedáis tranquilos? No, no quiero ¿Quién juega? Yo Tengo una pregunta Sería del juego ¿En algún momento Se ve a los bichos? Sí Sí No siento las piernas No consigo sacarte Esto es lo que nos enseñó Hace un año En el trailer Calla No respiras No se ¿Van a dos patas o solo tienen una pata? Y van así con el pelán de salto ¿Cómo? ¿Lo hará absorbido? ¡Estamos rodeados! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Perdona! ¡Socorro! 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 ¡Huye! ¡No, no, no! ¡No, no! Eh, hace quince minutos o veinte va a la roja. ¿El qué? ¿De cuánto hace que lo hemos empezado? No, no, no. Ha parido. Ahí queda el chico. Pero qué graficazos se le ven hasta a los poros. No, no, no. Se lo digo. Se lo digo. Tiene ahí una cruz, una cicatriz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El puente de Londres ha caído. No, está cantando la canción de El puente de Londres. El puente de Londres ha desaparecido. 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 El puente de Londres. El puente de Londres ha desaparecido. 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 No tiene una pareja... ¡Tiene la pareja de Londres! ¡Lo siento, tío! Aquí vemos en el botón de Londres. Y ahora vamos por aquí. Uno similarly. El puente de Londres ha desaparecido. Llie! Uh, le he hecho una partida Está bien Está roto, tío, lo acabo de decir Ya no funcionaba Ya no servía Y hemos perdido a todo el mundo A los de Eliminación de cadáveres A mi equipo La sede Todo Gredefort Todo el mundo en Central North City Estamos en la base De Capital North City ahora O debería decir En nuestra nueva sede Sudbury parecía La opción más lógica Pero El equipo de implementación se ha visto Diezmado Y no hay mucho que puedan hacer en solo dos días Monster Aquí todo es un desastre En el futuro era Monster Por suerte El director y sus asistentes No estaban en la ciudad La cadena de mando Permanece intacta Odio decirte esto tan pronto Pero Tengo un trabajo para Esta cinemática está patrocinada por Monster Estas marcas Son de cuando te repatriaron Este es Guillermo del todo De una mujer en una cueva El viejo ese no No Ya veo Afenfosfobia Afenfosfobia No me extrares Si estuvieses ahí solo Tal que nadie te tocase Intentaré tener más cuidados Trabajo es una entrega urgente Necesito que traigas morfina Para la presidenta Presidenta Estados Unidos no existe ¿Te refieres a la alcaldesa de Central North? No, no, no A la alcaldesa no Estados Unidos sigue vivo La presidenta Tiene cáncer en fase terminal Está muy avanzado Pero hay tiempo ¿Por qué yo? Mira, Sam Haz lo que te pido Y te prometo que todo cobrará sentido Hazlo tú Es que en realidad no estoy aquí Tiene un chichón importante en la frente Lo siento Esto es solo un kilograma Y aquí Llegan las lágrimas Una reacción alérgica a la transmisión Quirán En realidad estoy en el ala de aislamiento En el edificio triangular inmenso Aquí tienes la morfina Por la presente Bridges contrata formalmente a Sam Porter Venga ya Ahí tenéis morfina ¿De qué va esto? Dime la verdad La verdad, Sam Es que la última presidenta de Estados Unidos Quiere verte en persona ¿De verdad te vas a negar? Muy bien Te veré en el ala de aislamiento ¿De dónde va el ala de aislamiento? ¿De dónde va el ala de aislamiento? Verificando IT Autorizado Todo bien Hola Sam Porter Analizando Que tengas buen viaje Entrega para Sam Porter Sí Solicito transporte de morfina en aislamiento Para administración inmediata a la presidencia Mira el mapa del brazalete Mira el mapa del brazalete si te pierdes, Sam El ala de aislamiento no tiene pérdida Si no sabes cómo llegar Puedes fijar marcadores Y dibujar rutas Prueba Y me entenderás ¿Qué pasa? Ah, con el taxi Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Tú? ¿Mi caso? Hola Hola Sí, pero entonces ¿Cómo miró el este del brazalete? R1 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 O sea que por aquí no puedo pasar, ¿no? N1 modo brújula Tengo que ir ahí, ¿no? Sí Mira, deja jugar a mi hermana Toma, Gris Ya no sé si vamos faltando No, pero me ha dejado jugar, pero me ha dejado solamente la cinemática ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabía yo que había una cinemática larga? No, me ha ayudado A ver Vale, a ver Ah, está bastante bien Los gráficos son la polla Está guapo, está guapo Prefiero más Days to Gone El Days to Gone lo tengo para jugarlo, Alex Pero vamos a jugar dos días a este, ¿vale? Para darle caña No solo estaba a Bridges También era la sede del movimiento reconstruccionista Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial No se habría marchado Y si ella no se hubiera marchado Nosotros tampoco El Red Dead Redemption La historia me moló bastante El online no Vale Pues paro el directo y voy a mear Me está preguntando a mi hermana que si tengo ganas de mear Que qué hago Pues paro el directo y me voy a mear Se me quedan esperando Sí, sí Es lo suyo Sí Son muy majos Son comprensivos Ah, que mea también Sí, mea también Aparte es a tu amor Sí, es verdad que me encanta el Days to Gone el protagonista Pero vamos, el Daryl este también es mi segundo amor, por decirlo Me encanta ¿El Days to Gone cuál es? Eh, no es un actor de verdad Es uno de videojuego No, es el de por de las tres No va a recuperarse Por lo que ve No Deberíamos comenzar Mira la cocina de Chris Soy yo Deadman Ah, muy bien Es mola, mola la historia Hola, lechuzo ¿Cómo estás, máquina? Pues de primeras Juegas Me mola Gracias Esto le calmará el dolor Y así podréis hablar antes de que llegue el final ¿Quién? La primera y última presidenta de los Estados Unidos No Se quiero nada ¿Te acuerdas de ella? ¿Te acuerdas de ella? Te creyó No vas vestido para un reencuentro Quítate eso antes de entrar Uf Desnúdate Vale, a ver Entregado Chachi Vale, menos de un 50% de daño Vale No sujeta la daño Si me la hemos rozado Menor de un 50% de daño No tiene cero Tiene cero por ciento de daño Vale Más 52 Vale, chachi Nivel deportador 5 Vale Vale, chachi Pues ya las has visto las posaderas de tu segundo amor Si las he visto las posaderas Bien, bien Firmes Bien Es la mano derecha de la presidenta El director de Bridges Pues su chaleco Típico Bueno, entonces sobran las presentaciones Ah, otro tipo de chaleco Pero chaleco Andel Toro Pero que no se llama Andel Toro Josete Diez años Míranos Dos raritos inmortales Reunidos así Sí, bueno Me alegra verte La presidenta espera Es la voz de Kratos La de este Es tu madre Bridges No sé Y, eh, horario Seguro que te reconocerá Tiene un atrapasoños en el cuello Señora presidenta Ya está aquí Sam Eh, a mí Nada ¿Y a ti, Harun? Mi cuñado y mi hermana Ah, porque estoy concentrada en el juego, Harun Hola, Harun Mejor ¿Va todo bien? Sí, ya sé que le odies Amelie Amelie ¿Amelie? Sabes que Amelie se fue al oeste Tarzó tres años en cruzar Intenta reconstruir el país Sigue empeñada en eso Los gráficos son impresionantes, lechuzo Y la cinemática se nota más videojuego, ¿vale? Luego estás jugando Y se ve más real incluso Puedes ayudarnos a reconectar Todos juntos de nuevo Sam, si no nos unimos otra vez La humanidad no logrará sobrevivir No necesitamos un país Ya no Que si solos no hay futuro No, el país ya no existe Bridget No eres la presidenta de nada ¡Escúchame! ¡Madre! Joder, pero tenía fuerza Me encanta el hechuzo, gracias ¡Suscríbete al canal! Esos toqueteos Van mucho No, yo. ¿Qué es lo que va a hacer grande? ¿Cuándo desenchufas la plía a tus hermanos? Dice bala roja, dice, cuando desenchufas la plía a tus hermanos. Señora presidenta. Es la madre de este, o sea. Oh, no. No es la madre, es la que le crió. Bueno, es la que le crió, su madre. No. Bueno, su madre biológica, ¿no? Doctor, necesitamos ayudar. Bien dicho. Y luego están las madres como yo, que son las mejores. Aguanta. Qué bonito día. Hola, Icari Víctor. Bienvenido. Se murió. Qué putada. Ha muerto, ha muerto. La presidenta ha muerto. Todos ahí en luto. Era todo un holograma. Un holograma. Pero... Pero... Eso. No, porque a ver. ¿La tirofacia? Les ponen como holograma, pero realmente está pasándolo en otra parte. Y a este, cada vez que le tocan, se le queda la marca. Mira. Nadie puede saber que la presidenta ha muerto. Si llega a saberse, será el fin de briches. Lo que ha pasado aquí no saldrá de esta habitación, ¿entendido? Sí, director. Pero está el asunto del cuerpo. Sin la eliminación de cadáveres. Eso no será problema. Pobre. Sam. Antes de morir, la presidenta contrató tus servicios. ¿De qué estás hablando? Como miembro de briches, nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos. ¿Crees que puedes reclutarme? ¿Como intentó ella? Como hizo ella. Mira tu muñeca. Si eso no es un símbolo, no sé qué puede ser. Director, el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. Los órganos no se pueden trasplantar. Y no hace falta hacer la autopsia. Debemos quemar el cuerpo antes de que se necrose. De lo contrario, este lugar se convertirá en un cráter. ¿Qué queréis que haga? Ahora mismo no tenemos portadas. Y las personas con las que trabajaste están muertas. Pero hay que incinerar a la presidenta. La carretera de Capitán... ¡Oh! ¡Ya está nuestro emoticono! ¡Qué chachi! Ahora el único camino es a pie. Está ese y este nuevo de la segunda. Pero la densidad quiral se sale de la escala. Tiene que haber EV. Un trabajo para alguien. Con dos. Un repatriado. ¿Qué? Para mí. ¿Por qué? Sam, ya estás de servicio. Hazlo ya. Sam Porter, bitches. ¿Qué puede? Se va a cargar a todos. Sí. ¿Quieres jugar? Pues voy a parar a que el juego esté. Porque lo voy a streamear mañana. El juego. Sí. Creo que lo voy a streamear mañana este juego. Sí. Vamos. Si os parece bien. Pero os está gustando el juego. A vosotros. Me parece como una peli. ¿Es gente pertenida? Sí. Es muy peli. Tenéis un momento. Tengo bastantes dudas. Es dudoso. O sea, es un juego de... Es que no sabes quién es Heide de Kojima, pero... No es Metal Gear, pero... Y sin ella, ni siquiera existiría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Oh, gracias a Palato. Pero no podemos dárselo. Si muere... Sí, a ver, lo digo porque... Yo hoy he doblado, ¿sabes? Tenedme en cuenta que... Estoy reventado. Hay que realizar la incineración con la máxima discreción. Y si lo logramos luego, ¿qué? Quiero ocupar su puesto. Y me está gustando mucho el juego. Quiero disfrutarlo. Y ser mal o ser negro. No es malo, ¿no? Si Bridges muere, lo habremos perdido. Lo va a matar a todos los niños. Pero América sigue siendo digno. A todos. No entremos en detalles. Lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir América como ella quería. Esa es la razón de ser de Bridges. Da el primer paso a Sam. Y lleva el cadáver de la presidenta a la incineradora. Si no nos unimos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. No quería enviar a nadie más, Sam. El tiempo se agotó. Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. Pedir el cuerpo, ¿por qué no lo pueden incinerar en cualquier otra parte? Que no sea... La planta está al sudoeste. No te olvides de que atravesarás el territorio de los EU. Construimos la incineradora en las montañas para que la materia viral del humo no alcanzara la ciudad. Sí, Isaac es raro. No, 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 no. Por favor. Venga, lechuzo, máquina. Pues a ver si estoy por dejar aquí... Se me va, se me va la madre. Por aquí. Cuando llevas mucho peso tienes que ir equilibrando. Si enganchas así de las anillas, vas con equilibrio. Vale. Pues que la dañas, dañas el paquete. No hace falta que te lo recuerdes. Tiempo es otro para transpondar cadáveres para procesarlos. 48 horas después de la parada cardíaca, se necrosan y se convierten en peligrosos. Porque pasadas 48 horas, los muertos se convierten en los malos. Vale, vale, se convierten en los malos. En una miradora especial. 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 Hola, Nuki, amor. ¿Cómo estás? Sí, mañana jugaré a este juego, Isaac. ¿Dora la exploradora? Sí, va un poco así. Quiero entregar el paquete de la madre. Sí, cuando te... Muy bien, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Mira, si nos mata. ¿A dónde están? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, vale. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. 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 Se le va, se le va. Joder, pues se ha elegido en la malva, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? No es nada. Mover. No es nada. Joder, macho, la madre, lo que pesa. ¡Oh, qué guay, Nuki! De fiestuki, fiestuki. Un besito para tu churri. ¡Holi! Cuídamela mucho. A ver. Bueno, por aquí no es, pero bueno, por probar, ¿verdad? Por aquí va a ser que tampoco. Vale, por aquí tampoco. A ver, mami. Puedes decir, tan a, y ahora la madre así, en plan, como si fuera una mochila. Es raro. ¡No te caigas, no te caigas! Madre mía, menos mal que ya está muerta. No, es por aquí. Es por aquí. Ten en cuenta que tenemos que ir ahí, hacia esta dirección, ¿sabes? En cuanto corres un poco, se te pira, se te pira. Y no hay ninguna moto aquí cerca. ¿Esto qué es? ¿Usar torre de vigía? ¿Esto qué sabes? Una torre, vigía. Ahí está la incidencia ahora, ¿sabes? Veo el punto. El cipote ese que sale de la... Ah, el cipote. No sé. No sé. Y ahí veo con una escalera. Ahí podemos poner una escalera. Puedes guardar sin entrar en sistema. La podemos guardar desde aquí. Desde... Uy, soy el azareto de la montaña. Vamos a ver. Desde aquí no, ¿no? A ver... Carga... Sistemas... Datos... Cargos... No, no, no podemos guardar... Sí. Debe haber alguna opción. Posiblemente va la roja. Pueda salir en PC. De momento no, pero sí. Sí, voy a streamearlo mañana. Lo que no sé es cómo se guarda. Quiero llegar hasta el punto directamente. De donde... La madre, la pobre. Es que le llevo... Le llevo a tope al tío. Que la pobre. Abre al tío. La madre, la un poco la musiquita está guapa del juego ah mira, empieza y sale el año que viene ¿te recuerdan a Crepúsculo las canciones? a mi me gusta ese estilo de música tienes una escalera ahí, no me jodan ya lo sé, tengo una escalera ahí y no la he utilizado no es ácido, es me gusta o qué esa escalera la ha puesto bien aquí gustas y te gusta creo que la ha puesto bien esta escalera aquí sí ya le he dado a me gusta yo creo que se lo pillé por Dalry no, me lo pillé por el juego, vale o sea, el juego me llama muchísimo la atención a ver, me llama muchísimo este tipo de juego, vale porque me encantan los juegos con historia en en alguna, en plan peli en plan, con buenas cinemáticas que se le ocurren al juego, vale y ese juego está currado, vale es un juego tranquilo no es un juego de shooter no es un juego como los que solemos jugar diferente, pero me gusta me gusta me está gustando muchísimo, vale y llevamos poco porque realmente no hemos avanzado apenas, ¿no? pero me está gustando bastante, vale no es un juego que me desagrade para nada es un juego que te lo tienes que tomar con paciencia no, por el agua Neo, vale te puedes te puede llevar la corriente y puedes perder la carga, vale no quiero perder a mi madre tendrías que cruzar ya, eh sí, voy a cruzar ahora vamos a hacer un escáner rapidito vale por aquí toma por culo la vieja toma por culo la vieja, no no joda ¿esto qué es? coger ¿no puedo cogerlo? ¿necesitas un dispositivo para coger este tipo de... ah, vale de cristales necesitamos un dispositivo especial vamos bien, ¿no? a ver, déjame que me marque sí, vale ya tendríamos que subir por aquí y dar la vuelta que a lo mejor se puede hasta por la montaña rodeando pero con la vieja en brazos me resulta un poco incómodo pues no va a tocar ir por ahí uff, uff uff sí, sí, sí el mapa es por... adiós, mamá ya está, vamos bien, vamos bien mira, por aquí, por aquí de puta madre pues se reúno para... ya le he dado el terreno mira, aquí hay un gusano esto se puede comer, ¿no? en teoría eh, eh, eh que te me vas a ver, quieto quieto es que se... se va, se va vale, en teoría ya lo he cogido dice, mamá te subo a la montaña venga, le sentí un clip tu hermana no quiere que la veamos sí, la da la misma esa es mi hermana San, así vestido de butanero y con eso que lleva da muy mal rollo hombre, la verdad que sí que está un poquito vestido de butanero no, no, ahora que lo dice ¿estos son cristales también? sí gusanos ¿dónde está nuestro objetivo? ahí, vale ah, bueno, está ahí, está ahí está en una esquinita lo bueno es que puedes escalar o sea, no es todo coger vale es decir, kripoto no, kriptobio adquirido, kriptobio yo creo que por ahí podemos subir de sobra toma ya ay, ay haciendo glúteos no quiero quedarme sin resistencia a ver si se va a ir para atrás ¿sabes? ¿qué cuadro? ¿qué cuadro? yo los he cuadrado los he lavado yo no están torcidos pasa que los muevo yo al defender la luz los muevo hostia, hostia por ahí no puedo ¿cómo cojones? ¿por ahí? ¿podríamos? no vale si lo peor es que la madre está muerta ¿sabes? te pone mierda lo sé ¿ha dicho eso? vale, ¿sabes por aquí? sí mira, que tú puedes vamos le cuesta le cuesta le cuesta el peso que lleva le cuesta el peso que lleva le cuesta la iglesia un caballo tienes una moto ¿vale? lo que pasa es que la vas encontrando en ciertos puntos no, 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 no pero no pero no lo has robado tú es la cinemática vale, a ver vamos a correr un poco por ahí cuidado, mamá que cuando llevas mucho peso se te va se te va dice hola hermana de Cris un placer te diste el lechuzo puede saludar si quieres hola lechuzo hola lechuzo más majo lechuzo estamos cansados todos de la hermana de Cris haciendo de Cris ¿por qué? ¿por qué? a la roja yo acaso mi hermana hace de mí vale vale, hemos llegado hemos llegado es que no quería que veréis quién es la guapa de la familia por el cigarro activar terminar el general la tope vale estamos entregando el cadáver de nuestra presidenta para que no se convierta en un yo soy la mayor gracias por no saber quién es la mayor ella es la mayor vale me saca 6 años tú no has visto este rostro dicen que nos parecemos bastante pero vamos estoy sin maquillaje estoy cansada está sin maquillaje para eso lo dice todo de verdad de verdad no podían hacer la barbacoa en otro sitio no al parecer no que no es jose de jose de te no jose te loco pero es que cuando les tienen que matar en cierta en esa zona vale no vale cualquier zona o sea es que mala vieja y ahora la han liado mira el neo que majo dice parece que tengáis las 2 22 años que majo eres que vaya loculista que vaya esa loculista la miotipa la miotipa es el mismo no es posible repararla y sin la cápsula no sobrevivirá compadécete pero la decisión está tomada tiene que desaparecer porque tengo que matar al bebé el negro o el de rojo y ahora que ojima que ojima le dice necesita matar a bebés es que está súper defectuoso supuestamente pero cuando matan a lai por este que delante sale una figura negra que la hace yo creo que que quiere ser como Darth Vader que es el complejo de Darth Vader no sé me mola más que primero como habéis dicho apoyen las palmas y después le salgan las uñas en las huella le salen las uñas pero después después se acercan a mi posición se acercan a mi posición debo irme antes de que sepan que estoy aquí si una de esas criaturas te devoras se generará un vacío y tú volverás claro pero la zona circundante seguirá siendo un cracker tengo una idea se lo va a equipar no sé dónde será fecha no quiero saber ¿qué ha hecho lo de esto? si es un capitán no 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 arranca cabullo hazlo mejor no opción es bien eso es otro anachante no 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 Vale, ¿y lo voy a dejar por aquí? No, si se pasa solo. Vale, si te agachas, es como que se reduce el sonido de tus pisadas. Estoy escuchando por el casco, estoy escuchando el llanto del niño. Mira, escuchas al llorar al niño. Ay, qué mal rollo. Ay, 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 no me gusta. Qué siniestro eso. Es raro que escuches al niño llorar en el casco cuando el sonido lo tengo por la tele. Cosa más rara da yuyu porque el sonido lo tengo por la tele. Llora, llora, está llorando el niño. A ver, bueno, family. A ver a quién podemos hacerle una raid. Vale. ¿Qué he tocado? ¿Qué he hecho? Vale, la he liado, la he liado. Creo que he tocado algo así. Qué hostia, hostia. Qué sacuda, cómo sacudo. Es que no sé, no sé cómo... ¿Usted es un tiburón? No, es una gallina. Me está llorando el bebé en el oído. Me está llorando el bebé y me estoy rayando el mazo. Estoy, estoy, estoy en ello, estoy en ello. No sé, viene, es que viene por ahí. Está ahí. ¿Quieres dejar... Mira, ¿quieres escuchar al niño llorar? Es flipante como yo a él. Voy a tener pesadillas esta noche. Es súper siniestro. El Valle Pulpo ese te persigue. Y ya está. Ya, ya no llora. Toma. La dama el rollo. Vale, vamos a pararlo aquí, ¿vale? Mañana, mañana jugamos a este juegazo y vemos a ver qué tal. A ver si nos convence, si no nos convence, si está bien. Me está gustando, ¿eh? Esperamos, vamos a jugarlo dos días. O sea, no es un juego que vaya a streamear porque es un juego largo y tenemos otro juego que tenemos que pasarnos primero. Pero bueno, está bien para que os hagáis una idea. Y si os gusta, pues pillar el juego. El bebé es algo así como un radar. Si pasan cosas malas, llora y te permite ver cositas. Pues es súper siniestro. Es súper siniestro, como dice mi hermano. Una raíz. A ver. ¿Quién está por aquí? ¿Y estará Dania? ¿Streameando? Vamos a ver. Estoy cansada ya. La verdad es que hoy como he doblado y tal con el curro, estoy más cansada. Si, no me he quedado un rato más, pero... No estoy al cien por cien. Mira mi hermano, qué guapa. ¡Mana! A ver. Sí, está en GTA. Vale. Pues está Dania. Raíz. Que va para Dania. No me sale. ¿Por qué no me sale Dania? Que está en directo. Antes estaba en GTA y antes le he saludado. Seguro que está Dania conectada porque no me sale. Es que es raro. Dice, hoy pillarías la cama abierta. Ah, sí, hoy pillarías la cama abierta. Sigo a tope, voy a dormir, vamos, como una reina. Venga, vamos a hacer un raid. Un host date. Venga, hacemos un host. A Dania mata. No la veo. La cuestión es que no la veo en directo, es raro. Vamos a comprobar que esté. Vale. Que no se haya ido. Que justamente puede pasar que se vaya justo en el momento menos oportuno. No, no está Dania ya. Ah, sí, sí está. ¿Qué coño sí está? Pues está jugando al GTA, a tope. Pues venga, paso con Dania y me necesita más darle mucho love a chicos. Chao, 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 chao. Hasta mañana. A tope. Ya está. Chao, chao.